En enero creemos que ya va a ser más amplia la participación, de hecho las consultas de la zona son importantes y no solamente de lo que es el 6 ciudades, sino también se aporta mucha gente desde Pehuajó, que viene entre 15 y 20 nadadores y también aparecen nadadores de Santa Rosa, de Pico, así que bueno, para motivar un poquito más la participación o alentar, estamos tratando de hacer esta modalidad campeonato que va a tener una premiación individual, claramente como todas las anteriores, pero que a su vez van a sumar puntos y quienes sumen puntos entre este fin de semana y el día 15 de febrero, que va a ser el segundo Aguas Abiertas, ahí va a salir un campeón de Aguas Abiertas y bueno, va a tener una premiación particular también. Así que bueno, ya te digo, muy conforme con el 28 de diciembre, casi 100 nadadores que no esperábamos y sí, también eso nos motiva a pensar en que vamos a tener una cantidad importante de nadadores para este día domingo, domingo 12, en Cuero de Zorro, como siempre. Bueno, ¿a qué hora van a estar comenzando? La inscripción arranca a las 13 horas, termina a las 15 y después 15.30 se está alargando la primera carrera, la promocional de 500 y 1000. Habíamos dicho de no poner la de 500, pero bueno, después por pedido y hay que escuchar a la gente, obviamente hay muchos chicos que se están iniciando y muchos profes que tienen chicos que aportan y dicen que es una lástima que no tener los 500 metros, bueno, volvimos, tampoco es tanto trabajo para nosotros decir, dar la opción de los 500 metros, así que 500 y 1000 metros son participativas, le damos una medallita de participación y después sí, los 2000 y los 3000 metros son, digamos, por categoría y suman puntos para el campeonato y lógicamente tienen una premiación a través de trofeos. Gracias. 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 Gracias.